¡Esta es mochila, raza! ¡Marco! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para recibirme! ¡Cuidado sella, cuídale de ti! ¡Nunca vas a conocer, mi real ser mío! ¡Pero en mi mente siempre está! ¡Sueños que se van cuando no están! Y tú no sabes que has sido solo En la voz más general y mi amor Y tu vida es solo en ti Y siempre está en mi mi corazón Por tu guardián Y tú no sabes que has sido solo Nunca va la cosa de él Mi reina en tu vida Pero en mi mente Ya existo Sueños que se van cuando no están Y tú no sabes que existo En silencio Tienes tu guardián Fantasía Es casi real Mentirá que no confío Y tú no sabes que has sido solo en ti Y tú no sabes que has sido solo en ti Y tú no sabes que has sido solo en ti Tu miras que te veía Tienes tu guardián Física Tienes tu guardián Y tú no sabes que existo El silencio se le subañar No te dejaré, sabrás que más Y más yo te necesito No importa, vos de ahí me acordó Me consumí a ser un día ¡Oh! 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 ¡Gracias!